Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir. Quiero que estemos solos, ni me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación. Para acá, que esto no está bien, si no me conozco, vamos con un tiempo. Sé que suena lento, pero me gustas tanto, no me gustan un día más así, ya no vamos. Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pues somos vanas. Si somos novios, pues somos vanas, tranquila, hay que ver mañana. Y si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar, la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te cuento, porque te has dejado. Ya recuerdo yo de mí, te muerde la boca. Yo solo quiero vernos bailando sin ropa. En la misma cama, en la misma cama también. Vámonos para el baño, si no me conozco, vamos con un tiempo. Sé que suena lento, pero me gustas tanto, no me gustan un día más así, ya no aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pues somos vanas. Si somos novios, pues somos vanas, tranquila, hay que ver mañana. Vámonos para el baño, que nadie no está bien, si no me conozco, vamos conociendo. Sé que suena lento, pero me gustas tanto, estar un día más así, ya no aguanto. Vámonos a la luna, vámonos para el cine, vamos a dar un beso que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana, si somos novios, pues somos vanas. Si somos novios, pues somos vanas, tranquila, hay que ver mañana.